Hola que tal a todos en esta ocasión les voy a enseñar a hacer estas flores Estas flores pequeñas de porcelana fría Para ello vamos a utilizar nuestras herramientas Un alambre, en este caso le puse hilo y lo pinte del color rosado Luego le quemé las puntitas y me queda así Vamos a necesitar tijeras y nuestra masa rosada y verde limón Bueno vamos a empezar poniéndonos crema en nuestras manos Para poder manejar muy bien la masa Bien lo que vamos a hacer es hacer una pequeña lágrima De esta forma Luego con esta herramienta La vamos a introducir en medio, en el centro Luego con la ayuda de una tijera vamos a sacar 5 partes De esta forma Ahora vamos a ir presionando un poco Dándole forma de pétalo De esta forma Ahora con esta herramienta vamos a poner nuestro pétalo así Y vamos a presionar Y nos va a quedar así Ahora vamos a colocar esta parte de la herramienta en medio del pétalo De esta forma Empujamos hacia adentro De esta forma Y nos va a quedar así Ahora vamos a poner la flor en nuestra palma Y vamos a presionar Hacer más delgado Y pétalo Y nos va a quedar así Ahora le hacemos Ahora en el centro Le apretamos Y nos va a quedar de esta forma Bien Bien ahora vamos a Con esta herramienta La vamos a colocar en medio Y vamos a ceñir Cada pétalo Y nos va a quedar así Ahora lo que haremos Es pintarla De en medio Vamos a hacerla un poco Mantencada La love to be realized I'll send her my heart Covered as a gift And hope that you'll take it into her sight Bien, ahora vamos a pintar Bien, dejamos por acá nuestra flor Ahora le vamos a poner el cépalo Vamos a hacer lo mismo como una lágrima Solo que esta la vamos a aplanar de arriba Y vamos a hacer con nuestro dedo, vamos a hacer como una estrellita Como una estrella pequeña Y vamos a aplastar a que nos quede bien fino 5 pétalos De esta forma ahora vamos a pasar, vamos a hacer lo mismo que hicimos en la flor En el centro del pétalo Y nos va a quedar de esta forma Ahora vamos a poner el inicio de la flor Y vamos a cortar el excedente de masa Ahora vamos a doblar los pétalos aquí atrás De esta forma Vamos a ponerle esta herramienta en el centro Y luego con esta vamos a hacer un hoyo De esta forma Ahora vamos a poner la flor Vamos a poner la flor ahora le vamos a ir formando una bolita el excedente de masa se lo bajamos de esta forma con la ayuda de esta herramienta vamos a ir formando más la bolita y nos va a ir quedando de esta forma vamos a quitar el excedente de masa vamos a ir formando una bolita y nos va a quedar así ahora le voy a poner un poquito más de color en el centro vamos a ir formando una bolita vamos a ir formando una bolita ahora vamos a bajar un poco los pétalos y nos va a quedar así la flor de esta forma ahora solo vamos a pintar la parte de afuera de los pétalos de esta forma vamos a ir formando una bolita y nos va a quedar así y nos va a quedar así ya aquí ya ay ya lo manché pero bueno pues bueno así nos va a quedar la flor de esta forma como pueden ver hoy solo hay que esperar a que se seque esto es lo malo esto es lo malo esto es lo malo de la de la angelina de que con un poco se hace gran escándalo de color se manchan en este caso ya manché la flor del tronco pero bueno ya cuando ya se seque nos van a quedar de esta manera de esta manera como pueden ver hice esta rama de porcelana color café como pueden ver nos van a quedar así cuando se sequen dependiendo del grueso que le den a la flor así se va a secar rápido por ejemplo esta se secaron rápido porque están bien delgaditos los pétalos como pueden ver aquí están los pitones bueno espero les haya gustado este video amigos y amigas y pues los vemos en el próximo